¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Este vídeo está dedicado al naturalismo y es la segunda parte de otro vídeo anterior que trató sobre el realismo. Es un vídeo dedicado a las características generales de este movimiento literario que en realidad es una variante del realismo. De manera que comenzamos. El naturalismo es una variante del realismo. Esta variante es debida a una evolución de las técnicas del realismo y su máximo representante es el escritor francés Emilio Zola. La descripción y la narración de la realidad está también en los objetivos de los escritores naturalistas como sucedía con el realismo. Lo que ocurre es que el escritor naturalista observa al mundo desde un punto de vista científico como si mirara por un microscopio. Es decir, las novelas naturalistas se convierten en un estudio sobre la condición humana. A causa de esta perspectiva cientifista y positivista, el naturalismo tuvo muy en cuenta las nuevas teorías biológicas y sociales. En este sentido, la teoría de la selección natural de Darwin y las leyes de la herencia genética de Mendel influyeron decisivamente en la visión del mundo que ofrecen los escritores naturalistas, que se fijan muy detenidamente en las circunstancias biológicas y del medio en que se desarrollan los personajes. Detrás de estas teorías científicas está el concepto de determinismo, que considera que las personas o los personajes no son libres, sino que están limitados por su propia biología en el sentido más amplio del término, tanto en lo físico como en lo psíquico o psicológico. Pero también están limitados por el ambiente social. Y en este sentido, las teorías del filósofo Karl Marx, indudablemente, ejercieron una gran influencia en la percepción del mundo y de la realidad de los escritores de este movimiento literario. Recordemos que Karl Marx expuso, entre otros, el concepto de materialismo histórico, que defiende la idea de que la evolución social de la humanidad está supeditada a las relaciones económicas y a los métodos de producción. En España, el naturalismo fue muy discutido y tuvo numerosos detractores. Puesto que el concepto de determinismo y de materialismo de Karl Marx se oponen a la idea cristiana del libre albedrío o a la posibilidad de que el ser humano elija su propio destino. En realidad, en España no hubo un naturalismo en estado puro como ocurrió en Europa. Solo puede decirse que hay en algunas novelas de esa época una cierta visión naturalista de la sociedad, puesto que se muestra en determinados momentos el ambiente opresor de la sociedad sobre los personajes o sobre algún personaje, de manera que le es imposible escoger una alternativa personal que le sirva de escape o de huida hacia un ambiente mejor. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.